La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Alemaño! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Y una voz que decía ¡Alemaño! ¡Me voy contigo! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 algo que tiene mucho también como de recital de música yo estoy encantado compartir escenario con Javier porque yo en realidad soy poeta por defecto porque yo quería haber sido cantante a mi lo que me habría gustado es haber sido los Rolling Stone pero no he podido y entonces me quedé con la parte de la letra de las canciones y esto es completamente verídico quiero decir lo que me atrajo en primer término hacia la poesía fue la poesía cantada y luego ya me fijé en las letras que es en lo que yo tenía más facilidad y me quedé en poeta es decir, yo aspiro a que realmente alguien me cante no me cante a mi que musique mi poesía a buen entendedor entonces no me voy a leer todo esto no os preocupéis voy a leer en dos fases voy a leer un rato va a intervenir Javier va a haber unas lecturas y luego si veo que todavía hay gente pues leo otro poco entonces en esta elección arbitraria me propuse dos cosas por una parte no volver a leer cosas que a mi público fiel que lo tengo pues ya le sonaría repetido y también no leer un libro que parece que está a punto de salir y que me gustaría presentar y entonces no quiero quemar esa oportunidad voy a leer por tanto poemas inéditos y poemas que no tienen lugar y no tienen un encaje en ningún sitio y alguna cosa salteada que espero que dé una idea un poco pues de qué tipo de cosas hago ¿no? lo peor es empezar por eso hablo tanto porque no sé ya por dónde ya bien bueno pues vamos a ver esto viene digamos al hilo de la actualidad esto sería casi un comentario del telediario de estos últimos días ¿no? y se llama Estrecho de Gibraltar mayo 2006 geografía política la tierra aprieta la muñeca del mar para tomarle el pulso de ahogados 127 en 4 días hasta la muerte corre para huir del dinero con que quieren comprarla aquí según los mapas de agencias oficiales el colmillo del capitalismo triunfante y el colmillo de su desarrollo rampante desgarran el planeta bajo un sol de injusticia la esperanza se entretiene disparando destinos hacia el libre mercado pero con poco tina sobre el yunque de agua del estrecho las leyes de los hombres golpean hasta partir ilusiones lealtades y afectos así quieren forjar un mundo nuevo y este que también podría podría comenzar un telería y se llama India 1995 por la carretera las mujeres con túnicas violetas rosas rojas cubiertas de chapitas de latón al atardecer caminan como si llevaran a la espalda una cascada de fuego de agua una cascada pero transportan entre los brazos cestos de piedras negras en cuclillas niños y ancianos del campamento con martillos grandes pequeños las convierten en grava una vieja una niña sentadas sostienen extendido un paño negro sobre las cabezas las cuatro manos en las cuatro puntas piden en vilo dádivas suplicante suplicio intenta hacerlo y sabrás lo que digo los buitres se acicalan de rama en rama y el sonajero de sus vainas secas entretiene a la muerte no a la noche cuerpos tendidos sobre las aceras sobre los alféizares sobre los mostradores sobre camiones sobre cualquier cosa recta plana o no tanto duermen o descansan y no por negligencia o accidente esta es su cama de cada noche en la alcoba del mundo este charco es su almohada este insecto es su sábana y por lo tanto debemos razonablemente concluir que todos los que aún están de pie somos ladrones por lo menos ladrones con diversas impecables coartadas ladrones de salud de suerte de talento ladrones de decir solamente de decir a la vida buenos días o la vida buenos días y ahora para acercarnos un poco a donde a donde estaban algún poema que que bueno que tiene que ver con 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 el campo y con con la naturaleza y con estas cosas tan amarillo tan azul árbol de otoño solo bajo el cielo bandera deshojándose de la única patria que tenemos y este que se llama grandes excepciones de otoño en el bosque de ramas chirriantes una que suena como un contralto en los pinares negros la vela encendida del cumpleaños de un chopo hilos de telaraña al sol oblicuo vuelan brillantes como lluvia espantada un fresno herido crece más de dos metros paralelo a la tierra y como contrapeso o arbotante al otro lado se alza una raíz pelada brillante deliciosamente huesuda como la rodilla de una chica el barro la llevaba en su oscuro regazo dándole calor la amamantó un carámbano la acunaron lombrices y un cien pies la peinó niña del ojo concéntrico del tronco llave que abre un surtidor de ramas y luego un estallido de verdor primera piedra de un hotel para pájaros perla de madera lunar del viento brasa de sabia que encenderá la sombra hace doscientos ochenta millones de años la inventaron los árboles más sabios de la tierra una bala de palo donde guardar la vida a mitad del poema la contemplo una semilla es un ovillo de una red de cinco kilómetros de tubería vegetal y setenta metros cuadrados de tondo de colores solo una semilla una semilla en la palma de la mano desnuda como está desnudo y es redondo todo lo que engendra insignificante pero capaz de abrir la roca en cuya grieta arraigue solo una semilla tan fuerte como para desafiar la gravedad y levantar un tallo más alto que cualquiera de nosotros tan tan poderosa como para alzar del silencio y la página en blanco este poema ya sé que la cosa tiene como misterio pero empiezas a contar y de qué va el poema pues al final era una semilla a ver si adivinamos de qué va esto bueno se me ha olvidado decir Grandes excepciones de otoño es un poema dedicado a Fernando y Paloma con quien vi este fresno que salía a orillas del Eresma y y este poema que es un poema así como sensible y serio en realidad tiene que ver con un episodio bastante divertido que me pasó con Leo mi mujer en lo que acabamos hundidos en una especie de tolla de estas de barro una noche que nos perdimos pero esto no lo debería contar porque el poema es muy sensible y esto es una cosa como graciosa que no dice del musgo irresoluto y la pizarra aguda de hojas que parpadean y de arcillas selladas caen se filtran escurren las gotas incontables idénticas las gotas y coinciden o viran vorazmente hacia otras y avanzan hacia charcos donde acumulan fuerzas se detienen se empozan y están otra vez vertiéndose afiliándose a un hilillo o un chorro a un curso de agua apenas que no merece nombre salvo para los niños tupida red de y griegas más gruesas cada vez hasta llegar a un tallo llamado la desembocadura pero el río no es un árbol de agua un árbol cuya copa alimenta los bosques y sostiene praderas miradlos bien los ríos son las raíces del mar y cambiando un poco de registro pero solo un poco dicen dentro de nada queda solo un poco dentro de solo un poco nada más canta en su jaula entreabierta canta un todavía y esto se llama jaculatoria del tercer milenio nuestra señora de la velocidad sagrado corazón del copyright inmaculada de la democracia virgen de la mujer santos justo y pastor de los derechos humanos san jose de los medios de comunicación santa maría de la ecología os invocamos los más descreídos os invocamos porque todos nuestros dioses han huido pero en la lengua de nuestros padres os pedimos por vuestra intercesión que retiren la micopublicidad del parpadeo que se prohíba la creación de marcas vivas que se permita otra vez nacer de útero que no mueran las moscas que quedan en zoológicos pedimos para la telepatía tarifa plana pedimos poder soñar fuera de catálogo pedimos que retiren la vacuna contra las pesadillas pedimos libertad para los ateos del arte que están presos pedimos tocar tierra y no en macetas o cráteres de bomba pedimos experiencias y azar sin desinfectar pedimos democracia para las malas hierbas y atardeceres no patrocinados pedimos por favor que exista el error la fealdad la herida para que la vida vuelva a ser verdad claro yo esto lo decía hace unos años la poesía tiene una capacidad profética alucinante nunca pensé que al final la parada del metro de sol iba a ser Vodafone sol o sea que el momento de los atardeceres no patrocinados esperad ya veréis como ahora siempre hay cosas que a lo mejor hay cosas mira este poema se llama fe de ratas a mi lo de la fe de ratas es una cosa que me parece conmovedora porque realmente que los editores editaran un libro y tuvieran tiempo para leérselo y para meter una hojita diciendo nos hemos equivocado entonces donde dice no se que debería hacer no se cuantos claro esto es de un mundo que no es este mundo ya un mundo en que había una cortesía para el lector que tiene mucho que ver con la lentitud yo creo que la lentitud es una forma de cortesía por eso somos todos tan groseros porque realmente no tenemos esa lentitud entonces esta idea de donde dice digo donde debería decir digo pues me parece que es bueno pues en fin un ejercicio interesante de explorar dice donde dice dólar debe decir dolor donde dice tener debe decir temor donde dice patria debe decir tripa donde dice querida debe decir herida donde dice locura debe decir locura donde dice avenesia debe decir avenesia donde dice creer debe decir crear donde dice timón debe decir motín donde dice nada debe decir nido donde dice José debe decir no sé bueno voy a leer tres poemas más y le doy paso este es un poema dedicado al encarnado según un buen psicólogo soy lo que hago para cambiar lo que soy acéptate como eres haz las paces contigo dice en cambio en esencia todo sabio oriental no sé que es cierto que debo elegir en esta disyuntiva que divide la vida entonces yo quisiera quedarme en el papel entre el lila y el rojo ser solo un matiz irrelevante o tal vez no ser un color sobrevenido pero que hace vibrar y expresarse a otros colores y desde lo lejano acompaña a todo aquel que sí que sabe tomar justas decisiones perdón 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 bueno pues pues nada vamos a leer este poema no sé que quería yo leer pero ah sí 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 rosas cabizbajas en un frasco de café junto a la ventana afuera ondea la telaraña de las constelaciones afuera el silencio abrazado a la oscuridad hasta que les separe la mañana y en una ingle de la sierra esta casa a la luz de una vela coloco una palabra detrás de otra como pasos de equilibrista uno tras otro procurando no pensar en más pude amar y no amé supe cantar y he olvidado coma ahora ahora ordeno palabras sin música ahora acaricio una mano invisible la pureza la certeza la calma los ella me han sido negadas mi destino más alto será siempre procurar ser víspera ser gris pero ni un grado más de oscuridad y para acabar con esta tanda este poema que dice resulta que la palabra para nombrarse es una alternativa y o sobre la relación entre dos particulares es decir yo y yo o también yo o yo curiosa coincidencia un bazar la verdad porque yo proviene de abreviar eneo y luego en yo el ego del latín original que es ahora el lenguaje de lo que nos sucede que uno mismo es casi siempre dos enemistados o bien avenidos o lo sabrá pues que responda tiene este pueblo son como hacen poesía benediza que que aparenta aparenta poesía pero evidentemente no es poesía porque si no no necesitaría música por lo que voy a aprovechar hacer esta no pero la que voy a hacer después aparenta ser poesía pero no os engañáis no os engañáis ¿sabes Nora? acá ¿sabes que es adjentil desde tu tierra esta guitarra? ¿ah sí? por eso es que Nora también bueno no necesitas tanto tiempo no sé por eso es la sensación igual es una guitarra criolla criolla no, criolla ¿eh? criolla ya ya ok voy a empezar tengo una guitarra que me hace sufrir tiene una rebaba que se me clava aquí urgentemente fui a un luthier me dijo que hay un traste que hay que limarle hay que limarle tengo unos zapatos que me hacen sufrir me ha salido un callo como el culo de un mandril a un buen podolo Joacubi me dijo si un callo así hay que limarle hay que limarle y hablando de callos tengo una mujer que no practica sexo y cuando lo haces por joder el tedio y la incomprensión nos han clavado su aguijón que hay que limarle hay que limarle también tengo un amigo el soto del real no, no es fácil por atracar el banco que lo iba a desahuciar entre barrotes hechos de un acero que tembla el poder hay que limarle y digo yo que habrá que limarle amable 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 esta canción corresponde a mi repertorio de canciones bueno, es que, claro, yo he compuesto canciones como buen cantautor pero digamos que unas me han funcionado mejor que otras, ¿no? por ejemplo, esta parte de las canciones fue por una experiencia que tuve con mi madre que una vez me dijo hijo mío, si tus canciones son muy bonitas pero son muy bonitas, pero ¿no te parece que son un poco desconocidas? de Javierito porque me llamo Javierito compone alguna canción conocida si, al principio te ríes y dices que todo pero le das una vuelta y bueno, hasta que acabes de oír yo no sé si no suena si, si, bueno, en alguna parte esta es una ruquita o sea, se puede, se puede palmear y todo no, voy a empezar ¿qué tal se oye por ahí atrás? ¿qué tal se oye por ahí atrás? o solo, no te sé decir tal vez fue aquel día en que se me escapó el globito azul de helión que mi papi me compró o tal vez fue el día en que comprendí comprendí que los principios son también el fin que en la vida las batallas solo se pueden perder el placer inalcanzado es el único es el único placer será será la edad será, será pero sigo hablando solo sin poderlo remediar puede ser que me ha mordido más de un perro ladrador o fue aquel pájaro en mano que en las manos se nos asfixió quizá sucedió cuando nos perdimos en el Carrefour descubrimos que alejados la vida la vida estaba por llegar y ninguno nos quisimos encontrar yo no sé cuándo fue pero sigo hablando solo cómonun méndesta lo que se legitimacy lo que se Правini o유�ulsive ... súbilo yo no sé lo que pasa que meолодar pero , no sé mánaga yo no sé yo no sé que me da la vida? Ahora viene el... ¿Cómo te va? Toma dos. Una más. A las caletas. Otra más. Y luego se va a ir preparando los que van a leer. Pero después vuelve. ¿Todo mi repertorio alguna conocida o desconocida? Una conocida o una desconocida. Bueno, Chema, pues voy a hacer una desconocida. Esta es muy desconocida. ¿Qué la conoces? Esta es desconocidísima. Hasta yo, hasta yo. Después de tanto recorrer, después de tanto presumir, pregúntame si soy feliz o no, y así lo dejaré de ser. ¿Y a qué viene a hacer tanto olvido si lo hermoso y lo jodido tiene fecha de cara dulcida? Y te haces cruces cuando el diablo viene a enseñarte el muestrario y ya no encuentra un cual que tentar. ¿Y a qué viene a hacerle? ¿Y a qué viene tanto meneo si cada cual tiene un deseo urgente, inaplazable, que satisfacer? Y te haces cruces cuando el diablo viene a enseñarte el muestrario y ya no tienes alma. Y ya no tienes alma que vender. Después de tanto perseguir, después de tanto ambicionar, pregúntame siquiera. Pregúntame, ¿a qué conseguir? Aparte de esta estúpida ansiedad, ¿y a qué viene a hacer tanto ruido si lo hermoso y lo jodido tiene fecha de cara dulcida? Y te haces cruces cuando el diablo viene a enseñarte el muestrario y ya no encuentra un cual. Decente que intentar, decente que intentar, decente que intentar, ¿y a qué viene tanto meneo si cada cual tiene un deseo urgente, inaplazable, que satisfacer? Y te haces cruces cuando el diablo viene a enseñarte el muestrario y ya no encuentra un alma, pues ya no tienes alma que vender. Después de todo, Lucifer, si peca, es de ingenuidad creyendo que nos puede hacer peores de lo que somos ya. Un monumento absoluto y tal, pero la audacia es muy propia de los poetas, que tenemos un punto de insensatez que es simpático para los desconocidos, pero muy desagradable para la familia. Entonces, vamos a ello como si no hubiera pasado nada. Bueno, dos poemas nada más. Uno más simpático de otro. Bien, dice este. Adiós al caramelo vivo de la boca de las mujeres. Adiós a los dos tiros de gracia de sus piernas. Adiós a la gemela estrella furrada de sus pupilas deseándome suerte. Adiós a sus melenas frondosas, perfumadas, disueltas, como en agua una gota de tinta o licor. Adiós a las riquísimas manzanas de sus hombros, a sus pliegues, nácares y volúmenes y órbitas. Adiós, adiós, adiós. Dejadme estar conmigo, por favor. Te distraen. Y este otro que dice. Las hojas de la higuera caen plantígradas, como camina octubre despacio hacia el invierno. Hacia un invierno más o menos, según el humor con que hagas cuentas, pagos pendientes o cobros atrasados. En todo caso, estoy con la miga de pan del poema recogiendo belleza y belleza y belleza de otoño. Así acompaño el trago seco que ha sido mi tiempo. La copa oscura, como esas otras copas de los piños. Un tiempo en que dormía un día de cada dos. En que me duchaba fumando. En que leía con espuelas. Un tiempo en que mi oficina era mi chaqueta. En que me peinaba con un tenedor. Un tiempo en que corría para descansar. En que me ponía temprano el despertador para llorar. En que al planear un crimen, presupuestaba el arrepentimiento. Pero ese tiempo fue todo mi tiempo. No había más. Lo cantaban los náhuatl. Y el corazón lo sabe. Solo una vez venimos a la vida. Solo una vez estamos convidados al hambre y al sueño. Solo una vez el guante del lenguaje alcanza lo invisible. Solo una vez el instinto injertado de amor. Solo una vez podemos comer luz. Somos, solo una vez, animales que creen. Animales que pueden reírse de sí mismos. Me equivoco si hago de este poema un lamento. Solo una vez venimos a la vida. Me equivoco si hago de este poema una celebración. Solo una vez venimos a la vida. No basta ni el lamento en la celebración. Sino saber que por tener un yo, las montañas se pondrían de rodillas. Y el crepúsculo ofrecería a cambio su color. Y millones y millones de muertos darían todo cuanto una vez tuvieron en la vida. Solo por tener tiempo de escribir un poema. Gracias. 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 ¿Bonita o fea? La fea. ¿Qué diría tu madre? La fea. Bueno, entonces esa va a ir a. La fea. Bueno, vamos a hacer primero la bonita. Por eso. Y así es. ¿Sabéis cuál es la diferencia? Vamos a hacer primero la bonita. No, no, la fea. Soy un romántico, por eso quiero decirte mi cántico. Que valoro más un romance platónico que la pasión puramente carnal. Y aunque es muy clásico voy a llevarte hasta el altar más próximo a celebrar matrimonio canónico. Y encontraremos la felicidad. La felicidad. Encontraremos, sí. Y si un día por azar, te embarga la desventura, conmigo puedes contar, en mí siempre encontrarás una apoya. Un punto de apoyo, un aliento, un empuje o la apoya. Y fue hipsofártico que embarazada de nuestra hija hipólita, que despidieran de la telefónica y yo aceptara unas extras de más. Pasó lo típico, tú con el tiempo te pusiste esférico y yo le di a la bebida, conmigo, se fue a la mierda la felicidad. La felicidad, se fue a la mierda, sí, la felicidad. Y si un día por azar, y en el tedio marital, y en el tedio marital. Y en el tedio marital, el amor pasó factura. Y en el tedio marital, el amor pasó factura. Sin cura. ¿Qué te pasa con poeta? Con una apoyadura. Vas encaminada. Porque me echaste a faltar. Toda apoyadura. En tamaño y cantidad. No sé si era así, pero más o menos así. Esto se me acuerdo. Es muy infierno. Ya, ya me he contaminado. Es muy maléfica. Toda esta moda del culto y la estética. Fuiste a un gimnasio donde te dio plática un arquitecto que fue escultural. Era un pragmático que en vez de andarse con rollos y cánticos, te dijo en su Mercedes automático que te compraba la felicidad. La felicidad. Con él te fuiste sin duda a admirar su arquitectura. Y eso sí que era en verdad, en firmeza y cantidad, una polla dura. Una polla dura. Un punto de apoyo y aliento ni hostias. Una polla dura. Como una olla. Tu amor llegó a mi vida como una olla. Un punto de apoyo y aliento. Un punto de apoyo y aliento. Un punto de apoyo. Para algunos, claro, pues eso es opinable Un poco de ambiente Pues acorde eso un poquito Mi gris, aún me acuerdo cuando te conocí Tus caderas parecían hechas por Gaudí Lo nuestro era extraño que pudiera funcionar Cuando al presentarnos preguntaste Tus chorear Cuando en el tablao te lanzaste a bailar Ese triste zapateo Escuela normal Ingrid no lamento Pero esto es lo que hay No soporto verte tragar tanta sangría Ni pienso ponerme al gorrito cordobés Y no me digas más tú Que ya no, oye, oye Por eso no pienso llevarte Ni una noche más A que veas los estrellos y la luna Y me vestiré de tu luz Y te volveré a rondar Estás muy equivocada Ingrid como el humo De un reactor Dejó su recuerdo Luego Desapareció Se marchó hacia el norte A Finlandia O por ahí Por ahí El nombre de su pueblo Es muy difícil de hacer Pero allí no habrá Quien te cante Ni una noche más A que veas A que veas Los estrellos Y la luna Y me vestiré De tu luz Y te volveré a rondar Ajalá 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 Una más y la dejamos, ¿no? Sí. Va, ¿están todos de acuerdo? Una más. ¿Qué te van a decir? Hay gente educada. Que se vaya. Sí, no, no. Bueno, pues si se empiezan a ir, ya sabes. ¿Hacemos dentro de mi repartida de conocidas? Sí, sí. Ahora sí. Para cerrar. Ahora le gustan las buenas, las muy conocidas. ¿Qué hacemos? Pues vamos a hacer una del folclore popular. ¿Estos chicos que han estado, ¿dónde están? ¿O por ahí? ¿Están estado haciendo canciones populares y romances y eso? ¿No estáis ahí? No, no, no. Ah, sí han ido. Tenían un bolo. Ya, no, no estoy. No, 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 no. Me parecía que iba tan fresco y por si acaso no me he hecho. Es lo que tiene la conocida. Me he pedido un camino hecho. Salgo a la calle, hay elecciones. Voy de sin chao, de sin chao, de sin chao. Chao, chao, chao veo capullo. Vuelan gaviotas y mi moral se ha deshinchao. Vente a la luna, cojo mi voto y allí lo he echado, allí lo he echado, allí lo he echado, allí lo he echado. Ven, pinchao, chao, chao, chao. Yo nunca he dado una derechas, por consiguiente hable, pinchao. Y aquí se acaba mi cancioncilla. Y os digo chao, os digo chao. Chao, chao, chao. Viajo mucho, domino idiomas, y en vez de adiós, vos dijo chao. Un monumento absoluto y tal, pero la audacia es muy propia de los poetas, que tenemos un punto de insensatez que es simpático para los desconocidos, pero muy desagradable para la familia. Entonces, vamos a ello como si no hubiera pasado nada. Dos poemas nada más. Uno más simpático de otro. Bien, dice este. Adiós al caramelo vivo de la boca de las mujeres. Adiós a los dos tiros de gracia de sus piernas. Adiós a la gemela estrella furrada de sus pupilas deseándome suerte. Adiós a sus melenas frondosas, perfumadas, disueltas, como en agua una gota de tinta o licor. Adiós a las riquísimas manzanas de sus hombros, a sus pliegues, nácares y volúmenes y órbitas. Adiós, adiós, adiós. Dejadme estar conmigo, por favor. Te extraen. Y este otro dice. Las hojas de la higuera caen plantígradas, como camina octubre despacio hacia el invierno. Hacia un invierno más o menos, según el humor con que hagas cuentas, pagos pendientes o cobros atrasados. En todo caso estoy con la migra de pan del poema recogiendo belleza y belleza y belleza de otoño. Así acompaño el trago seco que ha sido mi tiempo. La copa oscura, como esas otras copas de los pinos. Un tiempo en que dormía un día de cada dos. En que me duchaba fumando. En que leía con espuelas. Un tiempo en que mi oficina era mi chaqueta. En que me peinaba con un tenedor. Un tiempo en que corría para descansar. En que me ponía temprano el despertador para llorar. En que al planear un crimen presupuestaba el arrepentimiento. Pero ese tiempo fue todo mi tiempo. No había más. Nos cantaban los nahuas. Y el corazón lo sabe. Solo una vez venimos a la vida. Solo una vez estamos convidados al hambre y al sueño. Solo una vez el guante del lenguaje alcanza lo invisible. Solo una vez el instinto injertado de amor. Solo una vez podemos comer luz. Somos solo una vez animales que creen. Animales que pueden reírse de sí mismos. Me equivoco si hago de este poema un lamento. Solo una vez venimos a la vida. Me equivoco si hago de este poema una celebración. Solo una vez venimos a la vida. No basta ni el lamento en la celebración. Sino saber que por tener un yo, las montañas se pondrían de rodillas. Y el crepúsculo ofrecería a cambio su color. Y millones y millones de muertos darían todo cuanto una vez tuvieron en la vida. Solo por tener tiempo de escribir un poema. Bueno, vamos a hacer primero la bonita. Vamos a hacer primero la bonita. No, no, la fea. Soy un romántico, por eso quiero decirte mi cántico. Que valoro más un romance platónico que la pasión puramente carnal. Y aunque es muy clásico, voy a llevarte hasta el altar más próximo a celebrar matrimonio carónico. Y encontraremos la felicidad. La felicidad. Encontraremos, sí. Y si un día por azar te embarga la desventura, conmigo puedes contar, en mí siempre encontrarás una apoyada. Un punto de apoyo, un aliento, un empuje o la apoyada. Y fue hipsofártico que embarazada de nuestra hija hipólita, que despidieran de la telefónica y yo aceptaran las extras de más. Pasó lo típico, tú con el tiempo te pusiste esférico. Y yo le di a la bebida, conmigo, se fue a la mierda la felicidad. La felicidad se fue a la mierda, sí, la felicidad. Si un día por azar, y en el tedio marital, y en el tedio marital. El amor pasó factura. Y en el tedio marital, el amor pasó factura. Un poeta, ¿qué te pasa con poeta? Una apoyadura. Vas encaminada. Porque me echaste a faltar... Toda apoyadura. En tamaño y cantidad. No sé si era así, pero más o menos así. Esto se me acuerdo. Es muy... Ya me he contaminado. Es muy maléfica toda esta moda del culto a la estética. Fue hasta un gimnasio donde te dio plática un arquitecto tipo escultural. Era un pragmático que en vez de andarse con rollos y cánticos te dijo en su Mercedes automático que te compraba la felicidad. La felicidad. Ay, te la compras, hijo, la felicidad. Con el tedio fuiste, sin duda, a admirar su arquitectura. Eso sí que era en verdad, en firmeza y cantidad. Una apoyadura. Una apoyadura. Mi punto de apoyo y aliento, mi hostia, es una apoyadura. Como una olla Tu amor llegó a mi vida Como una olla La bonita es tu cosa. La bonita es tu cosa. La has tenido tú porque yo veo una fea. Yo veo la fea. Venga, vamos a por la bonita. Si estás la fea, la bonita tiene que salir. La bonita es tu cosa. No, la bonita es tu cosa. Para algunos, claro, pues eso es opinable. Un poco de ambiente. ¿Os acordáis un poquito? La bonita es tu cosa. La bonita es tu cosa. Mi gris, aún me acuerdo Cuando te conocí Tus caderas parecían Hechas por Gaudí Lo nuestro era extraño Que pudiera funcionar Cuando al presentarnos preguntaste, tú chorear, y luego cuando en el tablao te lanzaste a bailar. Ese triste zapateo, escuela normal, Ingrid no la mente, pero esto es lo que hay. No soporto verte tragar tanta sangría en la mente, ni pienso ponerme al gorrito cordobés. Y no me digas más tú que ir a tú, por eso no pienso llevarte ni una noche más. A que veas los estrellos y la luna, y me vestiré de tu luz. Y te volveré a rondar. Ingrid como el humo de un reactor, dejó su recuerdo y luego desapareció. Se marchó hacia el norte, a Finlandia, por ahí. El nombre de su pueblo es muy difícil de nacer, pero allí no habrá quien te cante ni una noche más. A que veas los estrellos y la luna, y me vestiré de tu luz. Y te volveré a rondar. A que veas los estrellos y la luna, y me vestiré de tu luz. A que veas los estrellos y la luna, y me vestiré de tu luz. Y te volveré a rondar. ¿Están todos de acuerdo? Una más ¿Qué te van a decir? Es gente educada Bueno, pues si se empiezan a ir Ya sabes ¿Hacemos dentro de mi repartido de conocidas? Sí, sí Ahora sí, para cerrar A la hora que gustan las muelas de mi conocida ¿Qué hacemos? Pues vamos a hacer una De folclore popular Estos chicos que no están por ahí Están haciendo Haciendo canciones populares Romances y eso ¿No estáis ahí? Ah, sí han ido Tenían un bolo Ya, claro, no me estoy Estáis aquí Se la sabe Hoy he cogido La rebequita Y me la hechao Me la hechao Me la hechao, chao, chao Me parecía Que iba a ser fresco Y por si acaso Me la hechao Salgo a la calle Hay elecciones Voy de sin chao De sin chao De sin chao Chao, chao Veo capullos Vuelan gaviotas Y mi moral Se ha desechado Y mi moral se ha desechado Y mi moral se ha desechado Y mi corazón Vente a la luna Cojo mi gusto Y allí lo hechao 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 Podía irme al cine Y sin embargo Al cine Lo hechao De todas formas Vote a quien vote Abre pinchao Abre pinchao Abre pinchao Chao, chao Yo nunca he dado Una derechas Por consiguiente Abre pinchao Y aquí se acaba Mi cancióncilla Y os digo chao Os digo chao Chao, chao Yo viajo mucho Domino idiomas Y en vez de adiós Os digo chao Los cantautores también son Son como Hacen poesía benediza Que aparenta Aparenta poesía Pero evidentemente No es poesía Porque si no No necesitaría música Por lo que Voy a aprovechar A hacer Esta no Pero la que voy a hacer Después Aparenta ser poesía Pero No os engañáis No lo sé Y en vez de adiós Y en vez de adiós Sabes Nora Acá Sabes que es adjetivo De tu tierra Esta guitarra Ah, sí Por eso es que Nada también Bueno Por eso es que No necesitas tanto tiempo No sé Por eso es una sensación Igual Es una guitarra Crioja Crioja No, yo ya Crioja Crioja Ya Ya Ok Empezamos Tengo una guitarra Que me hace sufrir Tiene una rebaba Que se me clava aquí Urgentemente Fui a un luthier Me dijo que hay Un traste Que hay que Lili Marlen Hay que Lili Marlen Tengo unos zapatos Que me hacen sufrir Me ha salido Un callo Como el culo De un mandril A un buen Podolo Joacubi Me dijo Sí Un callo Así Hay que Lili Marlen Hay que Lili Marlen Y hablando de callos Tengo una mujer Que no practica sexo Y cuando lo haces Por joder El tedio Y la incomprensión Nos han clavado Su aguijón Que hay que Lili Marlen Hay que Lili Marlen También También tengo un amigo En Soto del Real No, no es fácil Por atacar el banco Que lo iba a desahuciar Entre barrotes Hechos de Un acero Que Tembla el poder Hay que Lili Marlen Hay que Lili Marlen Y digo yo Que habrá que Lili Marlen Lili Marlen Lili Marlen Lili Marlen Esta canción Corresponde a mi Repertorio de canciones Bueno, es que Claro, yo he compuesto Canciones Como buen cantautor Pero digamos que Unas me han funcionado Mejor que otras Por ejemplo Esta parte de las canciones Fue por una experiencia Que tuve con mi madre Que una vez Me dijo Hijo mío Si tus canciones Son muy bonitas Pero Son muy bonitas ¿Pero no te parece Que son un poco desconocidas? De Javierito Que me llama Javierito Compone alguna canción Conocida Si al principio Te ríes Y dices Que todo Pero Le das una vuelta Y bueno Esta que acabes de oír Yo no sé Si no suena Si hicimos Más de una parte Esta con una rupita O sea Se puede Se puede palmear Y todo No digas No, voy a empezar No sé Cuando fue Que empecé a hablar solo No te sé decir Tal vez fue Aquel día En que se me escapó El globito azul De helión Que mi papi Me compró O tal vez Fue el día En que Comprendí Que los principios Son también El fin Que en la vida Las batallas Solo se pueden perder El placer El placer Inalcanzado Es el único Es el único Placer Será 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 la edad Será, será Pero sigo hablando Solo sin poderlo Remediar Puede ser Que me ha mordido Más de un perro Ladrador O fue Aquel pájaro En mano Que en las manos Se nos Afició Quizá Sucedió Cuando nos perdimos En el Carrefour Descubrimos Descubrimos Que alejados La vida Estaba por llegar Y ninguno Nos quisimos Encontrar Yo no sé Cuando fue Pero sigo hablando Solo Y ninguno No estoy Tener Que no Do Que no Descubrimos Otra, ¿no? Otra. Toma dos. Una más. A las caletas. Otra más. Y luego se vayan preparando los que van a leer. Pero después vuelve. ¿Todo mi repertorio alguna conocida o desconocida? Una conocida o una desconocida. Bueno, Chema, pues voy a hacer una desconocida. Esta es muy desconocida. ¿La conoces? Esta es desconocidísima. Hasta yo, hasta habido el chico. Después de tanto recorrer. Después de tanto presumir. Pregúntame si soy feliz. Y así lo dejaré de ser. ¿Y a qué viene a hacer tanto olvido? Si lo hermoso y lo jodido tiene fechas de cara dulcida. Y te haces cruces cuando el diablo viene a enseñarte el muestrario y ya no encuentra un cual que tentar. Y ya no tienes alma, y ya no tienes alma que vender. No se ovan las palmas. 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 Después de tanto ambicionar. Pregúntame, ¿a qué conseguí? Aparte de esta estúpida ansiedad. ¿Y a qué viene a hacer tanto ruido si lo hermoso y lo jodido tiene fechas de cara dulcida? Y te haces cruces cuando el diablo viene a enseñarte el muestrario y ya no encuentra un cual decente que tentar. ¿Y a qué viene tanto ruido si lo hermoso y lo hermoso y lo jodido tiene fechas de cara dulcida? Y te haces cruces cuando el diablo viene a enseñarte el muestrario y ya no encuentra un alma, pues ya no tienes alma que vender. Ya no tienes alma Después de todo, Lucifer Si peca, es de ingenuidad creyendo Que nos puede hacer peores De lo que somos ya Gracias por ver el video